Hoy día Stop Staring ha ganado un lugar en el mundo de la moda. Es por eso que sus colecciones son una de las más buscadas por cientos y miles de mujeres en el mundo. Y esto fue su sueño de Alice Estrada, su fundadora, quien es el ejemplo perfecto de que con perseverancia y una guía espiritual todo es posible. Alice Estrada afirma que su principal consejero es Dios y que procura escuchar su voz, quien es guía en todo su camino al triunfo. Familia de Triunfo Latino, entramos a la recta final y me siento muy bendecida el día de hoy por haber estado compartiendo este programa con una mujer tan exitosa, de tanto corazón, tanto amor, que es Alice Estrada, la fundadora de Stop Staring. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Triunfo Latino. ¡Ay, qué linda! Pero bueno, todavía tenemos este segmento y quiero que me digas tus ingredientes a tu triunfo. Yo digo, Alicia, que siempre para una buena sopa se necesitan ingredientes. ¿Cuál fue tus ingredientes? A ver, cuéntame. El primero. Amor, fe en Dios, amor de la familia y mi familia. Mis hermanas, ellas trabajan conmigo. Esas son tus ingredientes. ¿Y cuál dirías tú ha sido esa persona que te ha inspirado hasta este momento en tu vida, que fue la primera que te dio el empuje de decir, tú puedes hacerla, Alicia? Esa primera persona, yo creo, fue Coco Chanel en fashion. Ella tiene el estilo más elegante y siempre yo quiero hacer los vestidos elegantes como los vestidos que ella misma usaba en los 1920. Pero también quiero decir que Jesús, Jesucristo, Dios, Él es mi inspiración porque Él me dio la idea de sacar los vestidos inspirados por los 50s. Eres una mujer muy espiritual. Eso yo he podido sentir y yo creo que muchas personas que te conocen, me acuerdo hace como un año, estábamos compartiendo la entrega de un premio, Mujer del Año, ¿verdad? Por la Cámara de Comercio aquí en California. Gracias a Dios. Exacto. Y diste un testimonio tan bonito. Háblame de esa fuerza que sientes y de lo que tú lees cada mañana para que se te ilumine el día. Pues yo empiezo mi día con la Biblia. Es la verdad. En la Biblia hay un capítulo que se dice Proverbs y es tan bello porque es como la Biblia, la Biblia es el libro de la vida, pero también el libro que te enseña cómo hacer negocio. Y la verdad, muchos tiempos cuando no sé qué voy a hacer, me pongo a leer y ahí está la respuesta. Entonces para mí Dios sí me ha guiado cómo ser esta compañía. Qué bonito, qué bonito testimonio porque yo también creo mucho en eso. Y yo sé que muchos de ustedes familias se identificarán con ese pensamiento. Y bueno, hablando de ese momento, ese momento que tú dices, este ha sido mi triunfo más grande. ¿Cuál ha sido en tu vida personal y profesional? Personal, teniendo un hijo. Tiene tres años. ¿Cómo se llama? Se llama Salomón. Salomón, qué lindo. Salomón en la Biblia era el rey de sabiduría. Entonces por eso lo llamé Salomón. Salomón. Y teniendo ese hijo me ha cambiado la vida a saber qué es real amor. Tú sabes, en los tiempos mal, tiempos buenos, es amor de de veras. Y también el, yo creo, the biggest obstacle in business. ¿El obstáculo más grande en los negocios? Para mí era no tener dinero porque como vine de familia muy pobre, no tenía dinero para empezar. Pero ese no tiene que ser problema porque puedes salir adelante si tienes las ganas de trabajar duro y no, um, not having pride. No tienes orgullo. ¿Verdad? Orgullo, sí. Si no tienes orgullo, puedes salir adelante porque luego no te importa lo que están diciendo la gente de ti. Qué bonito mensaje, Alicia, porque eso es tan importante para salir adelante, para que el orgullo no obstaculice nuestro crecimiento personal. Ajá. Si no debes de tener vergüenza para ir a vender o vergüenza para pedir ayuda y así yo salí adelante. Qué lindo. Y bueno, para conocer más de Alicia, te voy a decir cinco palabras y quiero que me digas inmediatamente lo que viene a tu cabeza. ¿Ok? Si yo digo fashion. Stop staring. Wow. Si yo digo familia. Amor. Ay, qué lindo. Y si yo digo red, rojo. Sexy. Si yo digo latinos, power, poder. Poder. Y si yo digo stop staring, familia. Porque estoy familia, ¿verdad? Sí. Y yo creo que bueno, con esas cinco palabras ustedes conocen un poquito más de la personalidad, del cariño, del corazón de Alicia Estrada. Y Alicia, hemos estado recibiendo mensajes de muchas mujeres. Cada fin de semana muchas mujeres se comunican con nosotras porque les gustan las historias que estamos sacando en Triunfo Latino. Yo sé que tú eres una inspiración para muchas de nuestras televidentes. Quiero que les des un mensaje a esta cámara y que les digas a esas alicias que nos están viendo, ¿qué es lo que sería tu mensaje hoy para ellas? Ten fe en Dios porque Dios tiene el poder de abrir cada puerta en tu vida. Y sin mi fe no existe stop staring. ¡Qué lindo! Y tu fe te continúa llevando por caminos fantásticos. ¿Qué más viene para stop staring? En este año, en el 2017, vamos a empezar con bolsas. Voy a diseñar joyas y zapatos también. ¡Y zapatos! ¡Qué lindo! Pues te deseamos un éxito rotundo. Que sigan los triunfos, Alicia. Y gracias, gracias por darnos tu conocimiento. ¡Gracias a ti! ¡Ay, qué lindo! ¡Y triunfo latino! Y estoy con otro traje para que ustedes los vean, ¿verdad? Y vamos a estar cada fin de semana. También, cuando usted sintonice, va a estar viendo un poquito de stop staring. Gracias, Alicia. Gracias a ti. Gracias por este programa tan especial y de tanto fashion. Oh, sí. El amor de fashion. Muchísimas gracias, Alicia. Y a usted, familia, por habernos acompañado un fin de semana más. Le recordamos que cada historia de un latino que está dejando huella en la nación, también nos deja una huella en nuestro corazón. Que con amor, como dice Alicia Estrada, todo se puede. Y con fe en el creador, uno puede derribar todas las barreras que se nos presenten. Hasta la próxima semana. Yo soy su amiga Jacqueline Cacho. Y esto es Triunfo Latino. Hasta la próxima. ¡Gracias!